La transformación es ahora. El gobierno de los ciudadanos hizo partícipes en su gestión al Café Madrid, uno de los barrios del norte de Bucaramanga, olvidado durante años por la politiquería. 1.025 millones es la inversión en este proyecto, que contempla una plazoleta de eventos, cancha sintética, juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación LED de última tecnología. Estaba un poquito deteriorado. Con la nueva reforma queda muy hermosa. Ya la imagen, o sea, cambia. Necesitamos incentivar mucho a la comunidad para que la ayude a cuidar. Retome el sentido de pertenencia. 309 millones es la inversión en esta obra, que cuenta con una cancha de arenilla, caminos adoquinados, graderías, gimnasio al aire libre e iluminación LED. Todo va a ser para beneficio de nuestros hijos. De verdad que estamos muy contentos con este proyecto. Esperemos que de verdad la ciudadanía lo cuide. Yo pienso que ayudaría mucho a los niños en cuanto a la cuestión de deportes, a que estén distraídos para que no estén en la droga ni cosas así. Estamos muy contentos por eso. Darles muchas gracias porque de verdad el café estaba muy abandonado y al llegar él acá, mejor dicho, ha colocado el café 1A. Estamos muy contentos, demasiado contentos. 1.598 millones es la inversión para hacer realidad este nuevo espacio, que tendrá cinco consultorios médicos y áreas de odontología, enfermería, vacunación y citología. Lo mejor que puede hacer el alcalde es esta obra, aquí en el Café de Madrid, y la parte del norte, porque la necesitamos con urgencia. Toda la comunidad, toda la comunidad necesitamos esta obra y lo que el señor alcalde lo dice, lo hace. Que esto se haga una realidad. Para nosotros es muy importante porque no solamente es el café más bien que se va a beneficiar, sino aproximadamente unas 5.000 personas, unas 5.000 familias que son alrededor del Café de Madrid, incluyendo María Paz y Alegría, Claverianos, las Betáneas de 1 a 11, la Inmaculada, Bajaria 2, en fin, muchas personas van a beneficiar de este proyecto. 1.254 millones es la inversión para rescatar del olvido a este bien público. En el lugar se adecuara una ludoteca con espacios de alta calidad para el beneficio de los niños y niñas del norte de Bucaramanga. Que vengan personas con la capacidad de enseñar y de ayudar a los niños de la comunidad. Que ellos puedan aprender y tener en sus espacios libres, venir a aprender cosas que le van a servir en el futuro. Esto era lo mismo que el terminal de transporte, pero había mucho movimiento, pescado, naranja, limones. Yo sí le diría al alcalde que se estuviera en memoria de todo eso. Yo creo que él conoció porque él tiene la misma edad mía. Va a generar progreso para el sector. Va a tener una razón para venir aquí al Café Madrid, de nuevo como antiguamente. Tras cambiar los antiguos códigos de comportamiento, día a día se reivindica la confianza en el ejercicio de lo público. Sí se puede. Se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!